¿Cuánto te costó tu camioneta? Un ojo de la cara, ¿verdad? ¿Le vas a poner atrás a la carrocería cualquier cosa? No, 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 no. Nada de inferior calidad que Rino Linings. Acordate, el protector de poliuretano que se espolvorea sobre la carrocería queda como un guante, protege rayaduras, no hace ruido y también protege la corrosión. Un santo aparte. Equipa tu vehículo en Erimar, Cabenilla del Seguida Yala, Casi Morquio, San Martín, Casi Andrade y Mariscal López, Casi Ngavi. Erimar, lo que la fábrica no te dio.